Gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión de la tarde, donde vamos a centrarnos en el flamenco, pero desde la perspectiva de la industria cultural. Ahora haré una pequeña reflexión, pero primero permítanme que les presente a las personas que me acompañan en la mesa. A vuestra izquierda está Kurt Groch, que es el director del Museo Cristina Hoyos, del baile flamenco. A su lado está Fernando Crespo, que es manager de AIR Flamenco de Universal Music Spain. A mi lado tenemos a Isamay Benavente, directora gerente del Teatro Villa Marta de Jerez y directora del Festival de Jerez de Flamenco. A mi izquierda, a vuestra derecha, está Cristina Jeren, presidenta de la Fundación Cristina Jeren. José Antonio Molina Taucedo, empresario y gerente de Molina Moda Flamenca. Y en la esquina está David González Romero, director de la editorial Berenice y editor en la editorial Muzara, donde se realiza su colección de flamenco. Iba a leeros los currículum, pero son muy amplios. Yo creo que tenéis referencia de todos. Son personas muy conocidas en el ámbito del flamenco y si después tenéis alguna pregunta, o como van a estar por aquí, de su parcela en concreto, los tendréis a vuestra disposición. Pero nos parece interesante aprovechar el tiempo, al ser además la última sesión, y estaréis cansado de todo el día y entrar en materia rápido. Por lo tanto, bueno, perdón, antes tengo que decir que, como se ha habilitado una plataforma de participación, ya que se transmite en streaming esta mesa, pues para hacer las preguntas durante el transcurso de la mesa redonda, sin necesidad de tener que esperar a la finalización de la misma, se puede acceder a internet de cualquier dispositivo a la dirección congresoflamenco2013.com, entrar en Síguelo en directo y luego Participa, informando de su nombre y correo electrónico y un breve registro, donde ya se podrán enviar las preguntas a través del icono Preguntar. Podrán ver el resto de preguntas hechas por el público, ordenadas por popularidad u hora, y votarlas en caso de parecerles interesante. Llegado el turno de preguntas, las realizadas serán respondidas por la mesa según su popularidad. Recuerden que podrán hacer tantas preguntas como quieran. Bien, entramos en materia. Estábamos hablando las personas que estamos en esta mesa justo antes de entrar aquí y yo les proponía algo que quiera ver esta mesa desde una perspectiva absolutamente empresarial. Es decir, independientemente de que el flamenco es una disciplina, un arte, como ustedes la quieran calificar, donde tiene unas peculiaridades a la hora de tener una empresa que comercialice alguno de los vastísimos aspectos que aporta el flamenco, les decía que interesaba mucho porque, primero, el título de la mesa en sí es muy interesante, reflexionarlo muy rápido. Industria, la acepción tradicional de industria es una materia prima que se transforma y se hace en un producto comercial. Las industrias culturales, tradicionalmente, pues la materia prima es la creatividad, lo que genera un individuo, un colectivo individuo y el producto final, pues puede ser de un libro, una película, un espectáculo, etcétera, 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 etcétera. Creativas y no culturales, porque desde hace unos años y además desde la Unión Europea se ha indicado en varias ocasiones, porque lo creativo implica también que hay algunas disciplinas, la gastronomía o la moda tradicional, que se han convertido a través del diseño en algo susceptible de llamarse también cultura. Con lo cual, industria creativa abarca mucho más. Y sobre todo porque es el componente que diferencia, lo creativo, diferencia a lo que puramente se puede llamar industria cultural a lo que podría ser artesanía. Teniendo en cuenta que en la llamada industria cultural del flamenco también hay artesanía. ¿Vale? Porque, evidentemente, hay algunos procesos de producción que así se desarrollan. Yo rápidamente, después de decir eso, quería decir algunas cosas que me parecen interesantes. Las industrias culturales, me voy a ceñir a Andalucía, porque es la zona que más datos tenemos, que más datos tengo, pero se puede transportar perfectamente al resto de España. Las industrias culturales emplean, dan trabajo a más personas, ya sea de manera fija, incluso temporal, que la agricultura y la pesca juntas. Esto que parece algo, una declaración muy escandalosa, no me la he inventado yo. Son datos que incluso en el INE lo podéis mirar. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, los que estáis dentro del ámbito lo sabéis perfectamente, una producción de flamenco y una gira de flamenco, ¿a cuánta gente puede emplear? Pues lo mismo pasa con una película y también la cantidad de pequeñas empresas, de pymes y de microempresas, desde editoriales medias como editoriales pequeñas, por poner un ejemplo, que hay representación en la mesa también, que crean mucho empleo, mucho autoempleo en el ámbito de las industrias culturales, de las industrias creativas y en el flamenco también. Con ese dato, lo que nos gustaría trasladar o transmitir y que fuerais conscientes, es de la importancia que tienen los sectores creativos en el ámbito de la sociedad. Un mal que hemos padecido en todo el país, pero en Andalucía especialmente, es que durante los años 90 hubo un gran desarrollo de las industrias culturales, sin embargo, tenían una capacidad creativa asombrosa y limitada, donde cualquier persona que venía de fuera se asombraba de lo que se producía aquí, ya sea desde el ámbito de la literatura, del cine. Sin embargo, éramos muy malos empresarios. Ahora, esa situación ha ido dando la vuelta. Desde todas las Administraciones siempre se han puesto encima de la mesa herramientas que, a partir de entonces, han propiciado que o la gente que tiene una empresa cultural, ya sea pequeña, mediana o grande, se especializara en temas tan sencillos como aprender a hacer un plan de empresa o directamente han conseguido el asesoramiento que necesitaban. Eso, como decía, es muy importante. Con respecto al flamenco, tiene algunas cualidades con respecto a otras industrias culturales y creativas que lo hacen diferenciado y que, evidentemente, ganan en la carrera desde el punto de vista de la comercialización exterior. Decía Fernando antes que le llamaba la atención que no apareciera el flamenco como marca de España, ¿no? Como lo que más… No me he fijado en un texto que hemos realizado si venía o no, pero yo lo digo. Es cierto, es cierto. No solo para Andalucía, en concreto, cualquier expedición al exterior ha tenido el flamenco como referencia, sino que cualquier espectáculo de flamenco que se hace en cualquier lugar del mundo tiene una referencia al lugar donde procede el flamenco. Es decir, aunque sea manido, porque es manido, pero, sin embargo, no se ha tomado desde un punto de vista quizás demasiado serio lo que supone un espectáculo flamenco en Luxemburgo, como se produce mucho en Alemania o en Japón. Y es la mejor forma, o es una de las maneras, de vender una marca que está absolutamente consolidada y que, además, tiene un reporte importante a la vuelta. Es decir, la cantidad de turismo que se genera gracias al turismo. No sé si lo habéis visto en alguna otra mesa, pero es muy interesante que un espectáculo flamenco que va a un sitio de ese lugar, después hay un retorno importante de turismo a España en general, a Andalucía en particular. Y, con respecto al retorno, solo decir un dato que merece un estudio y es el retorno económico que produce el flamenco en la sociedad española. Es decir, cuánto reporta el flamenco económicamente a la sociedad con respecto a la inversión que hacemos en él. Os pongo un ejemplo. Ahora, con toda la polémica del cine, que habéis visto que, bueno, hay un debate sobre si tiene que tener ayuda o no, en el cine está… La industria del cine ha hecho muy bien ese estudio. Y, por cada euro que cualquier Administración invierte en una película, si esa película consigue tener el ciclo comercial cubierto y tener una aceptación más o menos normal, reporta tres euros a la Administración en impuestos, empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Impuestos que no solo son el IRPF de los trabajadores que participan en la película, sino los que pagamos en cada una de las entradas. Eso es algo que las industrias culturales del flamenco tienen que poner en valor, tenéis que poner en valor. Nosotros aportamos a la sociedad cuando alguna Administración diga, oye, es que yo en flamenco no invierto porque son cuatro locos y tal y cual… No, perdona, es que no solo crean empleo, sino que hay un retorno. ¿Qué queremos debatir en la mesa? ¿Qué queremos debatir con vosotros? Independientemente de lo que surja desde el punto de vista de cómo tratar el flamenco como industria, habíamos pensado, teníamos pensado algunos puntos de inflexión. Uno serían nuevos cauces de internacionalización del flamenco, de comercialización exterior, también interior, pero exterior, utilizando los nuevos canales de distribución y las nuevas tecnologías también. Y la innovación, no la innovación del flamenco, sino la innovación en los sistemas productivos. Una innovación que, como bien ha dicho también en la mesa previa, no tiene por qué ser una innovación tecnológica. Estamos hablando de que cada empresa, cada tejido productivo que está representado en esta mesa, desde la formación a los festivales, el libro, la moda, los museos o la producción musical, tienen un sistema productivo diferente, pero tienen en común el flamenco. ¿En qué momento se puede innovar y cómo se puede innovar? Tecnológicamente o desde otro punto de vista, para mejorar ese sistema y llegar mejor a los cauces de comercialización. Bien, vamos a tener una pequeña ronda de presentaciones, donde va a empezar a mi derecha, Kurt, que en cualquier caso le voy a hacer una pequeña presentación y le voy a pasar el ordenador para… Bueno, Kurt nace en 1954, como ha dicho, es el director del Museo, Cristina Hoyos, licenciado en Filología Románica y Psicología en la Universidad Berlinge Nuremberg, en Alemania, doctorado en Filosofía y Letras, máster en Administración, Escuela de Negocios de Madrid… Bueno, desde el punto de vista empresarial, tiene una formación también bastante vasta y desde el 93 investiga en la gestión cultural y del ocio y, especialmente, en la gestión de las emociones e ingeniería de las experiencias. Algo tiene que ver con el flamenco. Y desde el 2006 es director del Museo del Baile Flamenco, Cristina Hoyos, que se encuentra en Sevilla. Así que Kurt tiene la palabra y voy a pasarte el ordenador. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que, estoy seguro que tenga suficiente energía para estar con nosotros en esta mesa, que seguramente resulta la más interesante del día, no por ser la última. En ese sentido, pues hablamos de las industrias creativas del flamenco. Me atengo un poco al programa que nos habéis puesto. Vamos a hablar más tanto sobre la industria como sobre flamenco, sobre todo sus canales también de comunicación. Yo voy a presentar el Museo del Baile Flamenco como paradigma de la industria creativa del flamenco. ¿Por qué? Porque es un museo interactivo. Hacemos espectáculos, ofrecemos experiencias de baile tanto para visitantes como para profesionales, sobre todo también para empresas. Tenemos una escuela flamenco. Ofrecemos charlas sobre flamenco. Tenemos una tienda. Ofrecemos visitas guiadas en por lo menos diez idiomas al museo. Hacemos exposiciones temporales e itinerantes. Tenemos una editorial propia que se llama Flamenco Sapiens. Hacemos flamenco terapia. Es un proyecto que hicimos hace tres años con el Virgen de Rocío en Sevilla. Ofrecemos espectáculos itinerantes. Tenemos un laboratorio flamenco. Y luego tenemos talleres creativos y finalmente producimos DVDs y videos. En ese sentido, en el museo agrupamos una gran parte de lo que es la industria creativa o cultural flamenco en un solo sitio. Os ofrezco un par de imágenes para que sepáis cómo nos movemos en términos de espacios. Aquí veis algunos eventos que hacemos también para empresas. Tenemos también programas interesantes para niños visitantes. Tenemos un programa, el flamenco contado, la guitarra flamenco contado a los niños, el baile flamenco contado a los niños y el cante flamenco contado a los niños. Aprobados y revisados por José Mercé, por Paco de Lucía, obviamente por Cristina Hoyos. En nuestro laboratorio flamenco, pues hacemos desde ópera un nuevo producto que se llama Chazolea, que hoy mismo tiene una premiere en el museo. Trabajamos con artistas indios y hindúes sobre el catac, por tanto, realmente el laboratorio del museo es un crisol de fusión de muchos otros elementos más allá del flamenco. Nosotros tenemos la colección de pinturas flamenco contemporáneas más importantes, yo diría, de España. Tenemos más de 200 obras en el museo. Tenemos un museo interactivo, digamos que es el corazón del museo. No es un museo de corte convencional, no huele a naftalina, sino más bien se ven las pantallas y las presentaciones interactivas. El museo es un lugar de eventos, es importante para la financiación del museo. Desde este principio, el museo es un referente para grandes agencias y empresas de eventos en España. Aquí algunos ejemplos de agencias que trabajan con nosotros en el museo como lugar de eventos. Flamenco Terapia era un proyecto que realizamos durante un año, acompañados por un grupo multidisciplinar, psicólogos, monitores y profesores de flamenco, con comunidades terapéuticas del Virgen de Rocío. Ha sido espectacular y yo creo que es una de las cosas más importantes no artísticas que se han hecho en el flamenco en los últimos años. Obviamente también ofrecemos servicios de catering. Aquí hablamos más bien de una cocina auténtica andaluza con cartas de aceite. Y finalmente lo que más nos interesa es el aspecto internacional del museo. Esos son algunos comentarios de visitantes que hablan de uno de los mejores museos que por lo menos han visto en España. ¿De dónde son? El año pasado tuvimos 78.000 visitantes de 107 países, en lo cual España está en séptimo lugar. Por lo tanto, España representa aproximadamente el 10% de los visitantes del museo. Eso significa que nuestro mercado no está en España, está fuera de España. Eso conlleva también a unos aspectos que vamos luego a profundizar más. Estamos bien posicionados en Facebook, Twitter, etc., pero en España. Luego, eso no nos interesa o nos interesa poco. Por lo tanto, estamos cambiando la estrategia que todos nuestros mensajitos y blogs, etc., lo vamos a hacer en francés, que es nuestro primer mercado. De momento, tenemos todos los días blogs en ruso. Y vamos a estar en el vapor, o estamos ya en el vapor chino, por ejemplo. Son perspectivas sobre las cuales estamos trabajando. Insisto mucho, nuestro mercado de clientes que compran están fuera de España en un 90%. Otro ejemplo, eso es chino, y es obvio que aquí dicen museo del paile flamenco. También deciros que este museo es el primer o único museo del paile flamenco, un museo chines-friendly destinado a los chinos en España. Somos el único museo que desde sus inicios tienen todos sus textos hablados y escritos en chino. Por lo tanto, somos únicos en Europa. Eso tiene consecuencias. Por ejemplo, Cristina ha sido nombrada embajadora de turismo, no de cultura, de la ciudad de Beijing en el 2011. Hemos recibido la viceministra de Cultura de China en el museo. Eso era todavía con Zapatero. Su agenda era rey, Zapatero y museo. Y luego eso nos ha tenido como consecuencia un reconocimiento de la calidad en la atención a los visitantes chinos en China. Pero no se ha marcado nuestra perspectiva no solamente chino, sino obviamente también Japón. No por último, porque hemos tenido hace dos meses al principio heredero, Naruhito, en el museo, cenando. Por lo tanto, tenemos una ventaja de imagen en relación con el mercado turístico japonés que vamos a explotar, obviamente. Hablamos diez idiomas en el museo. Por lo tanto, creo que el museo en sí es internacional y no tenemos los problemas de nuestros compañeros antes que un visitante que no hable español le contestamos en su idioma. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Resumo, nos consideramos como una auténtica, no quiero decir fábrica, pero un paradigma de la industria del flamenco en España. Muchas gracias. Gracias. Mientras José Antonio se prepara, le doy la palabra a David González Romero, que es el director de la Editorial Muzara, que realiza la colección de flamenco y también es director de la Editorial Literaria Berenice. Así que, David, tiene la palabra. Muchísimas gracias, David. Yo tenía una breve intervención preparada e intentaré ser lo más breve posible porque me interesa mucho más que después entablemos diálogo entre la mesa y con el público. Nosotros, desde el punto de vista editorial, tenemos una colección que existe desde el nacimiento de la propia Editorial Muzara y, por tanto, es una colección totalmente vocacional desde el punto de vista editorial. Lo teníamos claro como lo tenemos claro con muchas temáticas. Entonces, pues, el flamenco es una más. Teníamos que tener una colección de flamenco y ahí está ya desde el año 2004, superando la cuarentena de títulos. Y, bueno, en principio, antes de meterme en materia, una reflexión también sobre lo que sería el mercado nacional para nosotros. Yo no quiero ser ni muy triste, ni agorero, ni quiero ser, además, como decía Silvio, nunca protestante. Así que no voy a hacer un panorama negro como el que realmente vivimos, hay que decirlo claramente. Entonces, voy a intentar identificar lo bueno y la potencialidad que tenemos para que nos fijemos en ello y voy a intentar indicar lo que, a mi humilde parecer, se puede hacer para mejorar desde el punto de vista del flamenco en el sector editorial, estrictamente en el sector editorial. Yo me planteé cuatro preguntas y a esas cuatro preguntas voy a intentar responder de una forma somera. La primera es identificar las potencialidades del flamenco como marca cultural y actividad exportadora. Desde el sector editorial es difícil no sustraerse a las características generales del sector editorial en España. Hablemos de flamenco o hablemos de cualquier otra temática o cualquier otra colección. Empezando por esas características generales, nosotros en España tenemos un déficit histórico general como, diríamos, exportadores del valor cultural o del valor intelectual flamenco. No así, quizás, del producto final. Porque es verdad que el sector editorial, desde el punto de vista internacional, en España, es muy importante. Tiene unas cifras de negocios apabullantes. Es decir, tradicionalmente es un sector que aporta muchísimo al PIB de este país, al PIB de España, y muchísimo valor añadido, diríamos, a través de la actividad exportadora. Por ejemplo, mucho más que el cine. Y no se deja de hablar del cine en ni un solo momento. Es decir, mucha más cifra de negocios que el cine. Y, posiblemente, no hay comparación posible entre, por ejemplo, las políticas de ayudas cultural al sector editorial. También tiene cierta lógica, porque un sector con cierto poder económico no debe recibir tantas ayudas. Pero, sinceramente, es una cosa que quiero dejar en esta mesa para que debatamos después. Pero, realmente, nosotros, desde el punto de vista de la internacionalización del sector editorial, somos, digamos, tenemos un lastre, una gran ventaja y un lastre. Al fin y al cabo, no podemos identificar bien la demanda exterior que puede existir sobre lo que es el producto cultural e intelectual y la obra en torno al flamenco, porque estamos totalmente volcados en lo que es la actividad exportadora del producto final flamenco. Es decir, lo hacemos con los libros y lo hacemos con los libros de flamenco. Estamos volcados en exportar el libro ya hecho y producido en España. Y, tradicionalmente, nos cuesta identificar un valor mucho más rentable, con muchísimo valor añadido, que es el de licenciar las obras, por ejemplo, en torno al flamenco o las obras literarias en español. Es decir, vender el español como idioma de traducción, como idioma de traducción. Eso sería vital, no solo para la producción del sector editorial en España, sino incluso para las colecciones sectoriales o las colecciones culturales como, por ejemplo, las de flamenco. Desde un punto de vista de la compraventa de derechos y licencias, nosotros seguimos siendo un país netamente comprador. Y, sin embargo, tenemos un valor como creadores y como productores de valor intelectual y valor cultural increíble. No hacemos más que decirlo una y otra vez. ¿Y por qué no explotamos ese valor? Para licenciar, para traducir, para vender derechos de los libros en español. Básicamente, por el lastre de la exportación a América, que nos ha salvado siempre, nos sigue salvando en buena medida. Por ejemplo, en esta crisis, América está siendo un auténtico colchón para el sector editorial. Y, por tanto, seguimos apoyándonos demasiado en eso. Y, sin embargo, no nos preguntamos, por ejemplo, por qué no existe en España un solo evento, feria del libro, mecanismo público, semipúblico o privado, que tenga lo que se conoce en el sector como un salón de derechos. Es decir, un espacio donde se pueda negociar en torno a la compra y venta de derechos de traducción y de licenciamiento de la publicación de las obras producidas originalmente aquí. Es decir, ese mecanismo no existe. Se han preguntado ustedes, por ejemplo, por qué no existe tampoco un mecanismo que facilite a las editoriales extranjeras la traducción desde el español de, diríamos, un producto cultural que normalmente puede ser problemático de editar en el extranjero. Nosotros conocemos programas de promoción de lengua extranjera, bueno, que son, es decir, es incomparable. Es decir, estamos hablando de Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Grecia, Portugal, Brasil, Irlanda. Es decir, Portugal tiene un programa de promoción de la lengua portuguesa muchísimo más, no mejor dotado, pero muchísimo más ágil y muchísimo más cercano a la editorial que quiere traducir del portugués que nosotros. Y eso es una cosa que tenemos que solucionar y que siempre que hablamos del libro tenemos que identificar bien. Y ahora me centraré en el caso del flamenco. El mercado nacional del flamenco es pobre. Nosotros, los libros, es decir, la cifra de negocio de la colección del flamenco es muy pobre. Nosotros vendemos muy pocos libros. Pero hay una vía de rentabilización, una vía de rentabilización real de los libros que publicamos en torno al flamenco, que es la venta de derechos al extranjero y la venta de derechos para la traducción. ¿Por qué? Básicamente porque es un valor añadido total. Es decir, lo que estamos vendiendo es el derecho, compartimos los derechos con el autor y estamos generando una rentabilidad respecto al libro que producimos en España, pues que de alguna manera nos ayuda a equilibrar, siendo suave, la cuesta bajo permanente de una colección de flamencos, como por ejemplo la de Almuzara. Culturalmente no somos conscientes de ese enorme valor y, sin embargo, lo tenemos que hacer. Nosotros, desde Almuzara, nuestra experiencia es que, como empresa privada, pues intentamos posicionarnos en todas las ferias que podemos, en el marco internacional, por supuesto. Vamos mucho a la compra, muy poco a la venta, pero lo seguimos intentando. Y, por ahora, estamos en una labor más bien de identificación de la posible demanda que haya sobre la traducción o la venta de derechos de libros en torno al flamenco. Pero solo si empezamos a invertir esa tendencia, pues la actividad de la producción editorial en torno al flamenco generará muchísimo más valor, muchísimo más valor incluso que la pura exportación. No, con muy poco esfuerzo que hiciéramos en ese sentido, superaríamos la cifra de negocio de exportación de nuestros libros de flamenco físicamente a América. Y estoy diciendo una cosa que es real, es decir, si hiciéramos una política decidida. Respecto a la generación de negocio nacional internacional en torno al libro de flamenco, la verdad es que se hace todavía a una escala totalmente independiente. Mediante iniciativas, yo me atrevería a decir homéricas minoritarias y, a veces, tristemente fugaces. Mantener una colección de flamenco como la de editorial Muzara es algo que tenemos asumido como deficitario y es pura vocación editorial. Y, por tanto, los números desde el punto de vista editorial os podéis imaginar cómo son. Más allá del canal de la exportación al mercado de habla hispana, en el que la colección de flamenco arroja números pocos, muy insignificantes, pero de alguna manera esperanzadores, los resultados a la hora de licenciar nuestros derechos de libros para lengua transera son puramente testimoniales. De todas formas, lo fundamental, como decía antes, es identificar ese mercado de exportación de derechos de nuestros libros de flamenco y hacerlo como lo hacemos con otras muchas colecciones y temáticas. Nosotros hemos tenido experiencias fructíferas, muy puntuales y discontinuas, pero fructíferas, con Francia, con Holanda, con Alemania, con Japón y con Egipto y con Líbano de una forma muy accidental, por sinergias puras, pero, bueno, al fin y al cabo ahí están algunos libros de flamenco de Almuzara traducidos al árabe. Ciertamente, la venta de derechos de nuestros libros a otros idiomas, o cualquier licenciamiento sobre la obligación de nuestros libros, aumenta las posibilidades de rentabilizar, como decía antes, cualquier título de la colección, incluso mucho más, mucho más que la rentabilidad que ofrece la propia venta en el mercado nacional, es decir, en las librerías de nuestro territorio. Y, centrados totalmente en el libro de flamenco, tenemos que preguntarnos seriamente por ese mercado interno y por el tipo de libro que tendríamos que hacer para satisfacer tanto ese mercado interno como el internacional. ¿Cuál es el libro de flamenco que se vende? El libro de flamenco que debemos de hacer. ¿Hay un mercado fuera para el libro de flamenco? Lo hay dentro, porque habría que preguntárselo también. Bueno, nosotros pasamos de 40 títulos, tenemos un historial de venta, normalmente, que nos dice que hay un interés en el exterior por dos tipos de libros. El libro que nosotros llamamos de baja divulgación, que es un libro generalista, que aporta poco conocimiento, que lo que hace es dar a conocer al público, diríamos, que es totalmente neófito. Y, por otra parte, la alta divulgación, pero siempre con una clave de, diríamos, interdisciplinar. Es decir, posiblemente lo podríamos definir como estudios culturales en torno al flamenco. Levanta muchísimo interés y nosotros tenemos muestras muy recientes. Nosotros acabamos, por ejemplo, de licenciar hace decasos días, y es una noticia que, bueno, es perfecto darle aquí, ¿no? El libro Y Carmen se fue a París, de Gerardo Stengres, al japonés, ¿no? Bueno, parece una cosa maravillosa que venga un señor que es profesor universitario en Japón, que es traductor, y que venga a proponernos ese negocio, ¿no? Y nos parece de más. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ese libro, que es un libro que ha tenido muy buen recorrido, pues encima, de alguna manera, nos ayuda a rentabilizar el global de la colección, ¿no? Y estamos, por ejemplo, contentos con este tipo de iniciativas, pero son todavía, como yo decía, minoritarias y escasas. Por tanto, necesitamos esos dos tipos de títulos. Después, si queréis, podemos hablar de hasta dónde tiene que llegar la alta divulgación, qué tipo de alta divulgación o de divulgación se debe hacer en torno al flamenco, porque aquí hay muchísimo que hablar también, desde el punto de vista de la generación de demanda en el exterior. Es decir, el debate continuo que hay en torno al flamenco y la absoluta manía que tiene gran parte de la investigación en torno al flamenco por reiniciar, como yo digo, reiniciar una y otra vez y hacer esas grandes introducciones sobre qué es el flamenco o qué me parece a mí que es el flamenco, entorpecen productos que después son muy válidos a la hora de intentar incluso venderlos fuera. Y, además, generan mucho más interés y se hacen con tendencias de estudios culturales contemporáneas y que, de alguna manera, nos acerquen a muchas disciplinas que se mezclan en el flamenco, como la antropología, la sociología, por supuesto, la musicología, la historia del arte o el propio estudio cultural, de historia cultural. Y, por último, sobre la internacionalización del flamenco, hay que decir una cosa que se me ocurría un poco viniendo para acá, y es que hay pocas cosas más internacionales que el flamenco en nuestra cultura. Yo diría que el flamenco, desde sus orígenes, es totalmente internacional, ha exportado siempre una estética, ha exportado siempre negocios y, además, ha importado a miles de turistas desde prácticamente su nacimiento como arte moderno, desde el siglo XIX. Por lo tanto, a lo mejor lo que falla son las estrategias de nacionalización del flamenco y los intentos de patrimonialización del mismo, porque le podemos estar cortando las alas a un arte que genera mucha expectación fuera. Muchísimas gracias. Gracias, David. Le voy a dar la palabra a Cristina Jeren, presidenta de la Fundación Cristina Jeren. Es neoyorquina, hispanista y mecena del flamenco. Se graduó en literatura comparada por la Universidad de Colombia. Estudió arte dramático en la Escuela de Herbert Berghoff y también técnica de canto en París, donde trabajó como realizadora y montadora de cine. Después centró sus inquietudes artísticas en el flamenco. Su labor más destacada la ejerce desde 1993 en Sevilla, en la Fundación Cristina Jeren, dedicada a la enseñanza y promoción del arte flamenco, cuyo director es el escritor Fernando Iwasaki. Y de allí han salido muchos y reconocidos artistas. Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de su atención y por habernos invitado a este evento tan importante en la vida del flamenco. Bueno, pues efectivamente la Fundación que presido se dedica más bien a la enseñanza. Creo que hemos sido la primera escuela en enseñar el baile, el cante y la guitarra juntos, bajo el mismo tejado. A parte de eso, ofrecemos una variedad bastante amplia de cursos. Claro, enseñamos el baile, el cante y la guitarra a tres niveles. Luego añadimos compás, logopedia, guitarra de acompañamiento al cante, guitarra de acompañamiento al baile, cante de acompañamiento al baile, cante para adelante. Letras flamencas, un análisis de la letra flamenca y también la historia del flamenco y de sus artistas antiguos. Yo creo que es importantísimo ofrecer una formación completa a los alumnos que nos vienen de muchos países, porque en el fondo los que van a promover el flamenco por todo el mundo son ellos al regresar a sus países ya con tanto conocimiento. Antes de venir aquí he estado viendo un poco unas pistas que nos han dado desde la organización sobre lo que se iba a hablar hoy y, bueno, yo creo que he tratado varios temas a mi manera, desde mi punto de vista. Y, claro, yo creo que la enseñanza probablemente sea lo que más me interesa en este momento. Ahora que la UNESCO ha galardonado el flamenco con el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, es cierto que convendría mejorar su difusión a nivel tanto nacional como internacional. ¿Y cómo? Pues tomándolo en serio. Yo creo que el flamenco necesita que la Junta de Andalucía incorpore los conocimientos básicos del flamenco al programa escolar, empezando por Andalucía y luego, quizás, con un poco de suerte, pues, al resto de España, aunque me parece difícil debido a la estructura peculiar que tiene este país. El flamenco es único y ha nacido aquí, aquí en Andalucía. Y, sin embargo, en mis andanzas por esta maravillosa tierra, me doy cuenta de que solo una minoría de sus habitantes lo conocen en toda su riqueza. La verdad es que esto es una pena, es que antes de pensar en divulgar fuera, habría que divulgar este arte peculiar y único y nuestro, porque ya me considero de aquí, en Andalucía, en su cuna. Este proyecto de introducir oficialmente el flamenco como asignatura en las aulas no es fácil de plantear ni de organizar. Yo lo entiendo, sobre todo en esta época de recortes, pero algún día yo creo que realmente habrá que hacerlo, porque, a pesar de ser difícil, no es tampoco imposible. En nuestra escuela damos mucha importancia a la historia del flamenco, así como al estudio de la contribución de los artistas de antes a este arte. y no se puede entender el flamenco si no se le coloca en un contexto cultural. Y por eso me ha parecido importante en nuestra escuela hablar mucho también de la teórica, porque me da pena que la gente vaya, que los extranjeros vayan a aprender a un zapateado, que se limite a aprender un zapateado en una escuela de Madrid, donde nadie sabe ni por qué bailan ni lo que bailan, sin saber de dónde viene y cómo se ha creado este baile y dónde. A mí me da bastante pena. Yo creo que es un conocimiento muy limitado de lo que es el flamenco. Hoy en día se habla a menudo de los medios de comunicación, de la promoción de la marca España. Ya era hora. Este país nunca ha sabido vender su cultura, su riqueza cultural. Y sin embargo, en muchos casos, ha sido precursor en los movimientos culturales europeos. ¿Cómo es que a pesar de que vivimos en una época en que la comunicación ha facilitado este marketing, no se había propuesto presentar este país con todo lo que puede ofrecer al mundo hace ya décadas? Creo que aquí hay una oportunidad muy importante en cuanto a la difusión del flamenco. Vistos desde el extranjero, ¿cuál es el símbolo de España? El flamenco. Por supuesto, la riqueza cultural de España no se resume en un tópico. Pero ya que existe el tópico, hay que aprovecharse de la oportunidad de venderlo con la fuerza que se merece. No sé si el consejero de Cultura se ha reunido con el señor Espinosa de los Monteros para hablar de la posibilidad de incorporar el flamenco de manera permanente a la imagen de España que él está promoviendo. Las empresas andaluzas que por fin se están organizando para exportar sus productos al extranjero podrían hacer un papel muy positivo en este aspecto, adornando sus presentaciones en ferias gastronómicas, por ejemplo, con una pincelada de flamenco en vivo y de alta calidad. El poder seductor de este arte tan exótico es indudable. ¿Por qué no asociarlo al marketing nacional? No podemos acusar a la Administración Central de no promover el flamenco a nivel internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores lleva años organizando giras por el mundo, como la que ha llevado a la bailadora Úrsula López, nuestra amiga, por Asia hace poco. El cuerpo diplomático hace grandes esfuerzos para incluir el flamenco en sus actividades culturales. También hay que entender que los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura tienen que atender a un amplio abanico de ofertas culturales españolas. Curiosamente, el nuevo Estatuto Andaluz, en el artículo 68, dice que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco, como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Este planteamiento me parece un poco drástico y egoísta. No creo que el gobierno autonómico pueda ni deba controlar la difusión del flamenco de manera exclusiva. El arte, igual que un pez, es incontrolable. La creatividad no es tangible y, a partir de su nacimiento, tiene vida propia. Si no fuera así, el flamenco no hubiera sido etiquetado patrimonio cultural de la humanidad. Con eso no quiero negarle al gobierno andaluz su autoridad y su responsabilidad en cuanto a todos los aspectos de la conservación del arte que ha nacido de la historia cultural de Andalucía. Personalmente, me cuesta asociar la palabra industria al flamenco. Me suena a fábrica y no creo que es lo que queremos decir. Pero, en fin, hubo una época en que el flamenco era un negocio internacional. Artistas de generaciones anteriores a la nuestra contaban que por casi todo el mundo existían productores o promotores que los contrataban. Me imagino que cada caso sería un poco distinto. Pero lo cierto es que había demanda en el extranjero. Y esto lo he vivido yo. Gracias a eso he podido conocer artistas como Pilar López, Antonio Ruiz, el bailarín, y quizás otros, a pesar de que yo vivía en el extranjero. Ahora son los representantes los que mueven los artistas. Bueno, pues un conocimiento básico de inglés facilitaría los contactos, pero esto con el tiempo vendrá, me imagino. Pero, de todas formas, creo que hoy en día, como no sea con el apoyo económico de la administración, es difícil exportar espectáculos de flamenco. No creo que se pueda esperar que se presenten importantes oportunidades de negocio. Y si se habla de industria, la palabra se tiene que aplicar solo a los accesorios de la manifestación escénica de este arte. La exportación a Japón de estos elementos ha sido todo un éxito. Pero la difusión de accesorios de flamenco, con la excepción de los que se fabrican fuera de España, como es el cajón que se fabrica en Sudamérica, y los palillos, que ahora se están fabricando en China, también se podría incluir en el planteamiento de la exportación de la marca España, junto con el flamenco. Si de verdad va a ser el flamenco patrimonio cultural de la humanidad, tenemos que abrirnos al resto del mundo. Los monopolios, al final, se estancan. El turismo flamenco nos beneficia a todos. Y para algunas academias hasta es un negocio. Los aficionados que acuden a nuestros festivales, a nuestras escuelas, así como a los festivales que tienen lugar en el extranjero, hacen un papel muy importante en cuanto a la propagación de este arte por todo el mundo. Entre nuestros exalumnos, muchos son los que crean festivales o montan sus propias compañías en sus países. También es positivo el hecho de que algunos exalumnos de nuestra escuela estén trabajando en España. Bueno, de nuestra escuela y de todas las escuelas de Andalucía. Siempre que hayan alcanzado un nivel suficientemente alto. Se acaba de incorporar una exalumna nuestra en la compañía andaluza de danza. Se llama Florence Orion. Increíble, pero es chilena de origen irlandés. ¿Cómo ha llegado ahí? Bueno, pues gracias a una buena enseñanza. Y yo creo que esto realmente es de agradecer. No podemos ser egoístas. No todos los buenos artistas de jazz son negros procedentes de Nueva Orleans. Tampoco han salido de los prostíbulos argentinos todos los artistas de tango. A mi modo de ver, el aspecto que debería ser el más fundamental dentro de las competencias del gobierno autonómico andaluz es el control de calidad. A veces, desgraciadamente, los espectáculos subvencionados que viajan fuera del país no están a la altura. Ahí es donde la Junta puede ejercer un control radical sobre lo que va a representar el flamenco y, al final, también a España en el extranjero. Por ejemplo, mi ciudad, Nueva York. Yo sé muy bien que la mayoría de la gente de Nueva York no sabe nada de flamenco. Ahora, de música, la gente sabe un montón, porque todo lo mejor pasa por Nueva York. Entonces, es muy importante cuidar la calidad musical del flamenco que va ahí. Y doy Nueva York como un ejemplo cualquiera, ¿no?, de cualquier otra ciudad sofisticada del mundo. Y lo mismo pasa con el baile. En Nueva York se sabe, hay una compañía, bueno, varias compañías de ballet, por ejemplo, saben muchísimo de danza. No se pueden llevar cosas mediocres fuera de España. Y esto es muy importante. Tenemos que educar al público extranjero, que sepan lo que es bueno y lo que no lo es, ofreciéndoles siempre las mejores muestras de este arte. Gracias. Tiene la palabra José Antonio Molina Toucedo, economista y empresario, licenciado en económica y empresariales, máster del Instituto Empresa. Y tiene una tesis que se llama Turismo y Desarrollo Económico, la economía del flamenco. Gerente de Molina Moda Flamenca, profesor colaborador e investigador de la Universidad Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Tiene la palabra José Antonio. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Andaluz de Flamenco, bueno, pues, el que haga el esfuerzo, tanto económico como humano, de organizar este tipo de jornadas en las cuales creo que se crean muchas externalidades, es decir, de aquí salen, creo, que cosas buenas para la gente que nos interesa el mundo del flamenco. Yo me voy a disculpar, pero como soy economista, pues, la economista nos gustan los números. Pero cuando empecé a prepararme esto, pues, me pareció importante que al menos nos situáramos de dónde estamos. Los datos realmente no son básicos, pero sí es importante el que nos demos cuenta que dentro de la Unión Europea de los 27, España está ahora mismo en una quinta posición, que estamos en valor añadido bruto por debajo de la media, que estamos en empleo por debajo de la media y que por delante nuestro, pues, hay países como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Si además convertimos en una tarta las industrias culturales, ya para nuestro país, ya para España, y lo vemos a lo largo de una década, pues, nos damos cuenta un poco cuál es el reparto. Y si pensamos de todos esos nueve sectores que tenéis ahí, o segmentos, o formas de dividir las industrias culturales, y si pensamos el flamenco dónde participa, bueno, pues, nos daremos cuenta que, bueno, tenemos importancia, pero tampoco es una importancia excesivamente alta. Fijaros, eso lo traigo para que veamos un poco que, bueno, hemos estado creciendo, la industria de las actividades culturales en España se ha movido en senda creciente hasta el año 2008, caemos en el año 2009, lo cual supone que hemos estado creando más valor a nuestra economía y que, por tanto, la senda ha sido una senda creciente. Y si nos damos cuenta, y vemos que la rayita que pone por abajo de esa de los puntitos, pues, es el PIB, pues, fijaros, hemos estado por encima, todas las industrias que componen la industria cultural, hemos estado por encima de la media durante muchísimos años. La crisis económica es verdad que, como somos un sector cultural, nos ha afectado más, pero eso es normal, eso es lo que los economistas, pues, llaman un sector, entre comillas, de bienes de lujo, ¿no? Se ve más afectado, pero eso quiere decir que en cuanto, y recuperaremos, con paciencia, recuperaremos, cuando vuelva otra vez el crecimiento económico, creceremos otra vez por encima, creceremos con más fuerza. Andalucía, ¿dónde está? Pues, si vemos esa pequeña tablita que tenemos ahí, nos damos cuenta que somos la cuarta comunidad autónoma, que en valor, añadido, bruto y en venta somos la cuarta, pero que en empresas y en empleo somos la tercera. El liderazgo, obviamente, lo mantiene la capitalidad de Madrid, la segunda comunidad, pues, sería Cataluña, y por delante nuestra se sitúa la comunidad valenciana. Bien, ¿cuántos sectores podemos decir que abarca el flamenco? Pues, son muchos, muchos más de los que en ocasiones podemos llegar a pensar. Un total de nueve. Bien, evidentemente, dentro de estos sectores hay sectores donde el flamenco tiene una importancia cualitativa mayor y hay sectores donde el flamenco tiene una importancia cualitativa menor. Pero, bueno, sorprende a lo mejor encontrarse ahí algunos que quizá no habíamos pensado, pero que están ahí. Tenemos presencia en muchos sectores de la economía de nuestro país. Bueno, a todo esto, claro, yo vengo aquí a hablar un poco del sector del textil y, en concreto, pues, hablar un poco de qué humildemente hemos podido aportar Molina Moda Flamenca como innovación dentro del sector textil. Fijaros, es una empresa de segunda generación, la fundó mi padre, somos dos hermanos los que gerenciamos. Tenemos tres líneas de productos. Siempre hemos tenido muy claro que una cosa son los trajes regionales para las ferias y otra cosa es el vestuario para practicar flamenco. Son dos cosas muy distintas. Para el neófito, habitualmente, la suele confundir. Y es, claro, es uno de los hándicaps que en muchas ocasiones nos encontramos, ¿no? De que viajan turistas que practican flamenco, compran algo en nuestra querida comunidad autónoma y cuando vuelven el profesor le ha dicho que muy bien para ir a una feria, pero que eso no le sirve para bailar una farruca o para bailar una alegría. Bueno, a nivel de empresa, pues, insisto, lo que podemos aportar quizás como mayor novedad sea el haber creado en el año 2001 una página web desde la cual comercializamos nuestros productos, pues, a todo el mundo. Ahí tenéis un poco la cronología de la empresa. Éramos una empresa tradicional hasta el año 2001. En el año 2001 lanzamos la página web, que, lógicamente, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Disculpen, pero estas son las cosas del directo. Bueno, retomamos. Les comentaba, hemos ido evolucionando, pasamos a web 2.0 en el año 2008 y hemos incluido también las redes sociales en el año 2010 y actualmente, pues, estamos elaborando lo que sería el salto cualitativo a la 3.0. La página web está traducida a cinco idiomas y trabajamos como si fuese, y así lo tenemos asimilado a la cultura de nuestra empresa, como si fuese una tienda más. Es decir, el cliente tiene, lógicamente, en muchas ocasiones, con el salto idiomático, lo cual nos ha obligado, lógicamente, a tener, no llegamos al nivel que el curso aquí nos ha explicado, me ha dejado muy sorprendido, pero, bueno, manejamos cinco idiomas, el público, lógicamente, quiere oír y poder hablar en su idioma, porque lo que está buscando es algo que le satisfaga. El público busca siempre cubrir necesidades, busca tener beneficios. En todo este tiempo, desde el año 2002, pues, hemos vendido a 54 países diferentes y, bueno, ahí tenéis un elenco, pues, de distintos países, donde, quizás los más destacados, donde se comercializan nuestros productos. Bueno, voy a acabar, pues, con un pequeño análisis de, bueno, cuáles son las conclusiones principales que personalmente he podido sacar del sector flamenco y lo he hecho clasificándolo en tres conjuntos. Empezamos viendo las cosas negativas, ¿eh?, si hubo el método negativo, positivo, interesante. Y dentro de las cosas negativas, pues, el primero que salta la atención es que estamos dentro de ese 95% de empresas de nuestro país que tienen menos de nueve trabajadores. Yo creo que prácticamente la casi totalidad de las empresas que nos dedicamos a esto, sea el sector que sea, se encuentra dentro de este segmento. Y, claro, esto tiene un muy importante hándicap y es que carecemos en muchas ocasiones de formación y de acceso a muchas de las opciones que las empresas medianas o grandes pueden tener. Y aquí es donde quizás la Administración, y en la mesa anterior, así lo ha hecho extensivo el señor Christian Gross, ahí es donde la Administración quizás más nos puede apoyar. Otro hándicap importante, y aquí ya me incluyo como humilde investigador, es que la economía sumergida es enormemente potente en este sector. Y, claro, eso a los que tenemos que sacar datos, y no trabajamos para la agencia tributaria, pero sí para poder obtener datos, pues, claro, eso nos deja desamparados, porque es muy difícil evaluar cuál es el potencial económico de un sector en concreto o el del conjunto de la economía del flamenco si no tenemos los datos reales. ¿Vale? La falta de cualificación de la gestión empresarial es otra de, digamos, de los puntos negativos. Las subvenciones, y lo he oído también en alguna otra mesa esta mañana, bueno, las subvenciones han distorsionado en muchas ocasiones los espectáculos. Y también, y esto es quizá una característica, por desgracia, de nuestro país, tenemos mucha tendencia a crear asociaciones y luego a cooperar poco entre ellas. Hay seis asociaciones donde los empresarios del flamenco pueden estar adscritos al día de hoy. Considero que son demasiadas, sobre todo porque no hay puentes de comunicación entre ellos. Y, aparte, y esto también es algo global, la normativa laboral justamente no es en nuestro país la más adaptable a las necesidades que en muchas ocasiones tiene el sector flamenco. Pero, bueno, vámonos con lo positivo, no todas las cosas van a ser negativas. Aquí la compañera Cristina, pues, nos ha dicho, y es verdad, que tenemos una identidad que está recogida en nuestro estatuto de autonomía. Y, fijaros, he puesto andaluza española. Es que no es solamente andaluza, yo coincido con ella. Fijaros, hay un informe que elaboró el Instituto del Cano, que elaboró en Japón, y había una encuesta en la que se preguntaba cuál era en un listado las palabras que asociaban los entrevistados a España. Bueno, pues, el flamenco ocupaba la segunda posición. Solamente los toros estaban por delante del flamenco. ¿De acuerdo? O sea, el 19% de los encuestados dijeron que el flamenco era igual a España, no a Andalucía, sí a España. Y los toros eran el 28%. Tampoco estábamos tan lejos. Más cosas. Hay una gran calidad artística y profesional. Y quizás esto sí ha sido consecuencia de la política de subvenciones. El nivel artístico que se ha cologrado en este sector ha ido creciendo. Y, humildemente, uno que le gusta el flamenco y ha ido viendo, pues, algún que otro espectáculo lo puede constatar. El nivel artístico de nuestros artistas ha ido subiendo a lo largo de los últimos años. Y, cuidado, tenemos una demanda mundial. No nos engañemos. Es una demanda minoritaria. O sea, no le gusta el flamenco, por desgracia, a la misma proporción de personas que le puede gustar el pop o que le puede gustar el rock. Pero sí existe. Y eso sí, y lo constato, está atomizada, está repartida. O sea, hay aficionados al flamenco pues prácticamente en cualquier parte del mundo. Lo cual quiere decir que hay nichos específicos de mercados, tanto a nivel geográfico, de países en concreto, o sectoriales, donde hay oportunidades de negocio que se pueden cubrir. Por último, y ya finalizo, cosas interesantes, reflexiones que podemos tomar y que nos pueden servir para avanzar. Uno, tenemos que revalorizar el sello que acabamos de, entre comillas, tarde, para muchos, obtenernos. Somos patrimonio de la humanidad. Y eso es cierto que es un sello de calidad. Tenemos que utilizar y aprovecharnos de ese sello de calidad. Crear una marca que se llamara Flamenco a lo mejor sería una posibilidad. Es decir, cuando alguien de cualquier sector cree algo, si hubiera, y aquí pues Cristina también lo ha sugerido, si hubiera algún organismo que actuara como filtro y que garantizara que esa marca es viable utilizarlo, bueno, pues serviría un poco para añadir más valor añadido a ese producto. Hay prospección de nuevos países, hay todo, el mundo está cambiando, se está girando hacia el este. Hay gente aquí en la mesa que eso lo ha intuido hace mucho tiempo. Y como giramos hacia el este, hacia los países orientales, pues ahí tenemos una cantera potencial enorme para el desarrollo del flamenco. Verán ustedes, no hay ni mucha diferencia entre que el flamenco le guste a un japonés como le gusta o que le pueda gustar a una persona que viva en China como potencialmente le puede gustar. La única diferencia es que el flamenco llegó a Japón en los años 60 y a China, pues, por su cambio normativo, pues prácticamente llevamos menos de una década. Pero no hay nada que impida que podamos tener un desarrollo en otros países de Extremo Oriente. Por tanto, el potencial –veámoslo al revés–, el potencial del turismo cultural es enorme. ¿Por qué? Bueno, pues aquí se ha hablado de retornos económicos. Cada vez que se hace un espectáculo en un país del exterior, se están generando potenciales clientes para los nueve sectores que hemos hablado ahí. Y uno de ellos es el turismo. Quizás deberíamos de desarrollar y potenciar el turismo cultural flamenco. Creo que Curre estaría de acuerdo conmigo en este aspecto, ¿verdad? Bueno, por último, insisto, a los economistas nos gusta tener datos. Uno de los serios problemas que se encuentra la Administración o que se encuentra cualquier persona que quiera hacer una investigación sobre qué realmente aporta el flamenco a la economía es que no hay datos. Y no hay datos, pues, por algo tan simple como que en los epígrafes del Instituto Nacional de Estadística no aparece un epígrafe específico donde el sector flamenco esté reflejado. Es decir, que cuando una persona del sector editorial o una persona del sector textil o una persona del sector espectáculo dé aporte sus datos al Instituto Nacional de Estadística, los da de forma agregada dentro de lo que están aportando otros muchos empresarios que no se dedican al flamenco. Bueno, pues, si se creara ese subpequeño subapartado, un punto uno, y pusiera flamenco, pues, nos permitiría a los investigadores poder llegar a hacer un estudio y decir, verán ustedes, el sector flamenco, de ahí viene lo de cuentas satélite, el sector flamenco aporta a la economía andaluza esta cantidad y supone, por tanto, este potencial de crecimiento económico. Muchas gracias por su atención. Vamos a intentar aligerar un poquito para que haya tiempo para el debate. Les doy la palabra a Isamay Benavente, directora gerente del Teatro Villa Marta de Jerez y directora del Festival de Flamenco de Jerez, que tiene una experiencia en la producción y en la programación de las artes escénicas muy importante que no lo voy a desarrollar por no perder más tiempo. Isamay, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y por escucharnos. Yo voy a ser muy breve porque creo que es mejor que abramos rápidamente el turno de debate. Nos estamos extendiendo quizás un poco demasiado para que no lo conozca, que creo que casi todo el mundo. El Festival de Jerez acaba de presentar su programa para la decimoctava edición. Es un festival que se dedica al baile flamenco y la danza española y se dedica al baile flamenco y la danza española porque desde el principio está concebido como un festival para atraer turismo cultural a Jerez. Jerez, tradicionalmente, como saben o si no saben se los digo, es una tierra donde, aunque ha habido grandísimos bailadores y guitarristas, no hablemos, se considera una tierra cantaora, una tierra de una gran tradición de cantaores. Sin embargo, desde el Teatro Villa Marta nosotros decidimos hacer el festival de Jerez dedicado al baile porque pensamos y estamos convencidos y la experiencia y los datos así nos lo confirman que era el baile lo que más público extranjero atraía. Y ese era nuestro principal objetivo, hacer del flamenco en Jerez un foco de atracción para el turismo exterior y a la vez muchas cosas, a la vez potenciar la industria local, a la vez servicio de escaparate para muchísimas compañías no solo de Jerez sino de toda Andalucía, ayudar a crecer a los artistas locales, ampliar la visión del público local e intentar ampliar ese público. Aún así, comentaba con otros compañeros de la mesa antes de intervenir, nosotros seguimos dependiendo, afortunadamente, sigue viniendo y seguimos dependiendo y desde luego nosotros vamos a seguir intentando que así continúe del público extranjero, el público local y el público andaluz y el público nacional es minoritario. Nosotros nos dedicamos no solo a la exhibición de espectáculos sino también a los cursos de baile, hacemos 43 cursos de baile de todos los niveles con profesores de reconocido prestigio todos y el de las mil plazas, mil cien plazas que tenemos abiertas, el 95% es de público extranjero. Ya me gustaría ampliar eso a público nacional, local, del norte de España, de todos sitios. Como decía antes Cristina Jeren, creo que el principal problema y es lo que yo más he reflexionado antes de venir a este congreso sobre lo que nos pedían de conclusiones finales es que ya lo he dicho en otros congresos y en otros sitios pero sigo pensando lo mismo, es que no nos lo creemos, no nos lo creemos ninguno, no nos creemos lo que tenemos entre manos, no nos identificamos o no sacamos pecho con la cultura tan singular y tan característica y tan especial que tenemos y sigue dándonos vergüenza representarnos en el mundo con el flamenco, no por supuesto a los artistas flamencos pero a los representantes políticos, no a todos, claro, afortunadamente, pero a la mayoría me ha pasado todavía este año, abro el festival con un espectáculo que produce un señor japonés y que está dando trabajo aquí ahora mismo en Córdoba a 30 personas, todas españolas y cuando desde Japón se le pidió porque es el año de España en Japón se le pidió que potenciaran o que ayudaran a ese espectáculo para que fuera a Japón con los viajes de la compañía se le dijo que fuese otra cosa que no fuera flamenco desde el ministerio español. Lo pongo como dato significativo de en qué momento estamos. Por supuesto no es así todas las administraciones afortunadamente. Nuestro estatuto reconoce que el flamenco ahora ha sido reconocido como patrimonio material de la humanidad y que el flamenco en nuestro estatuto está reconocido como cultura esencial pero sigue sin reconocerse en los planes de educación que yo también como Cristina creo que es básico para el desarrollo de la industria cultural y para ampliar los mercados locales nacionales los planes de educación y por supuesto aunque hay un instituto andaluz de flamenco que hace lo que puede con los recursos que tiene cada vez más limitados de la administración yo creo que desde arriba desde tanto el gobierno español como desde el gobierno andaluz e incluso desde las administraciones locales de mi propio ayuntamiento no se hacen lo suficiente esfuerzo para con el flamenco. yo creo que tenemos muchísimas cosas en las que invertir por supuesto tenemos una cultura amplísima y se están haciendo muchas cosas pero en el flamenco somos los únicos que lo hacemos y eso todavía no nos hemos enterado creo que es el principal problema y el principal obstáculo para la internacionalización por supuesto para la difusión del flamenco no solo internacional sino nacional yo hablamos de internacionalización pero escuchaba antes en el debate anterior a un señor que hablaba desde Zaragoza me parece y a mí me gustaría saber qué teatros en España programan flamenco fuera de las compañías más comerciales o más conocidas los circuitos de flamenco de espectáculos en España son reducidísimos reducidísimos fuera de Andalucía otra cosa que apunto también como problema es el tema de la calidad yo no sé aquí se apuntaba que la administración tiene una responsabilidad yo no sé cómo se puede no tengo la solución de cómo se puede atajar ese problema pero es verdad que se está llevando un flamenco de mala calidad no siempre pero se está llevando mucho flamenco de mala calidad a muchos sitios a mí me sorprenden gente que hace circuitos relativamente importantes y circuitos comerciales y creo 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 que sí que el ministerio de exteriores el ministerio está haciendo un esfuerzo por colaborar con responsables yo he acudido a una comisión pero me consta que la bienal me consta que por supuesto el instituto de flamenco para averiguar qué artistas quiénes son quiénes no son qué artistas están teniendo espectáculos qué artistas están teniendo novedades cuál porque te sorprende los nombres que están llevando por primera vez el flamenco a países africanos a países del oriente y a países de otro tipo y qué tipo de flamenco y qué imagen se da entonces en este sentido creo que sí que el ministerio está haciendo un esfuerzo en las embajadas por ordenar un poco ese mapa de oferta exterior no sé cómo el instituto andaluz podría intervenir ahí porque creo que también hay un tema de mercado libre que es complicado para la administración entrar ahí y como último punto aparte del tema de la calidad la que desde luego el Festival de Jerez intenta y no sólo por lo que se exhibe allí y por los cursos que se dan sino también por la manera de hacer a mí me gusta pensar que los que vienen de fuera se encuentren con un festival organizado ordenado donde los espectáculos empiecen a su hora donde los espectáculos que se den sean serios donde la gente no entre en mitad del patio de butacas y creo que todos tenemos una responsabilidad en el tema los programadores pero también los artistas estamos en un momento muy complicado con los ajustes donde yo escucho verdaderas barbaridades por parte de todos de los políticos pero también de los artistas y por supuesto me incluyo a lo mejor de los programadores de los agentes y de todo yo he escuchado de todo que se acaben las subvenciones que no entiendo por qué queremos que se acaben las subvenciones en cultura y no en el mercado del coche yo no lo entiendo que se acaben las subvenciones que nos abran los teatros que vayamos y que nos hagan no sé yo escucho de verdad cosas que creo que no se están reflexionando en profundidad creo que todas las ayudas son pocos y no creo que nos estén subvencionando muchísimo por supuesto a los festivales desde luego que no que tenemos apoyo tenemos apoyo del ministerio y tenemos apoyo de la junta pero creo que no son muchísimos apoyos porque los recursos ahora mismo son limitados y los apoyos son pocos y por supuesto creo que no hay muchísima subvención en el sector cultural para lo que aporta el sector cultural a la ciudadanía también he escuchado reivindicaciones con respecto al tema del estudio es muy fácil encargar un estudio vamos a reclamarlo vamos a ponernos todos los agentes los artistas desde nosotros hacemos también lírica y desde la lírica nos hemos asociado todos los teatros que hacemos lírica y hemos encargado un estudio a una consultora Deloitte nos ha hecho un estudio de cuánto repercutimos con cada título lo que hacemos cuánto repercutimos con cada euro que nos subvencionan cuánto se repercute en la sociedad yo puedo decir que todas las subvenciones que yo recibo me las gasto íntegramente en caché de compañía es decir que revierten en los artistas y por supuesto en el público pero creo que ese estudio es muy fácil de hacer si nos unimos todos los agentes y nos lo proponemos es facilísimo es una cuestión de dinero pero no es mucho dinero y bueno creo que he apuntado algunos de los temas no me quiero extender más para dejar al debate porque yo creo que vamos de hora mal le paso la palabra gracias gracias Amay bueno ya hay alguna pregunta para cerrar el turno de intervenciones de mesa tampoco voy a leer su currículo entero Fernando Crespo Olmo que actualmente está en Universal Music Spain que es manager de AR Flamenco empezó en el año 1980 en la compañía CBS como artista y ha pasado por los más distintos escalafones de una productora tanto en marketing en promoción jefe de producto director artístico con lo cual su experiencia también es un valor añadido en esta mesa muchas gracias Fernando el hombre para todo que se llaman las compañías hacerle todo sirves café coges maletas como es un artista vienes a un congreso primero quiero dar las gracias que es la primera vez que una compañía yo creo viene a un acto como este o sea la compañía de discos somos unos entes que la gente piensa que todo es un glamour todo es lujo nos lo pasamos muy bien conocemos a todo el mundo sacamos los discos ganamos dinero y volvemos otra vez a empezar la ronda la verdad es que esto no es así o sea yo dice que empecé siendo un artista de pop odiaba el flamenco tengo que decirlo estoy aquí sentado lo odiaba con toda mi alma ¿cómo se llamaba el grupo? se llamaban los trastos era un grupo de los 80 la movida madrileña lo odiaba pero bueno me metí en una compañía de discos y después de CBS lo primero que hice es conocer a Camarón de la Isla entonces alguien que viene del rock y del pop le ponen delante de un señor como José y que lo primero que te dice es mira yo no sé hablar solo sé cantar no me hagas hablar contigo entonces me cambió el chip dije joder qué tipo esto es increíble empecé a escucharlo y empezó a gustarme el flamenco la verdad es que tuve suerte y he estado trabajando durante muchos años pues con los mejores Paco Lucía pues Camarón Tomatito mi gran amigo Morente Poveda Pitingo o sea realmente estoy en un sitio que puedo decir que es un privilegiado pues faltan algunos que me gustaría pero es un privilegiado ¿qué aportamos las compañías? aportamos muchas cosas a este negocio pero nos perdemos también muchos negocios quizá porque nuestra parte es un poco más artística y nos olvidamos de dónde están las oportunidades para rentabilizar lo que lleva a toda esta industria ¿no? ahora una compañía de discos es un ente que hace famosos algunos artistas y desgraciados a otros y digo esto así porque como no hay dinero no puedes apostar por todo lo que te gustaría apostar ¿no? pero dentro de ese negocio lo que menos importa y lo dice un músico es la música hoy en día es decir vendemos jacetines vendemos chaquetas vendemos todo tipo de merchan que tengan que ver con un artista y hay veces que la música es lo último que importa a la gente que está ahora en las grandes multinacionales en España quedan tres grandes quedaban había mogollón de compañías que se dedicaban al flamenco y que afortunadamente fueron sacando cosas durante muchos años y es lo que ha sido el patrimonio artístico por decirlo en cuanto a lo que es la música y el flamenco pero hoy en día yo creo que damos tres y muy poquitas en Andalucía van desapareciendo cada vez más porque aquí la verdad es que había muchas compañías pequeñas locales que iban sacando cosas y aunque a lo mejor no hacían lo que vosotros entendéis como flamenco flamenco se dedicaban un poquito más a hacer más grande el flamenquito que es lo que conseguía grandes ventas ¿no? pero es verdad que también había algunas que se dedicaban en serio a hacer flamenco en Universal nos dedicamos a hacer flamenco en serio o por lo menos en mi división entonces se me quedan fuera artistas grandes como Arrebato El Barrio que me encantaría tenerlos ¿no? y que están en otro sector porque venden muchos discos pero prefiero apostar por cosas que sean conceptos por ejemplo yo creo que el flamenco vende si tiene un concepto detrás el 9 del 9 del 99 hicimos una una cosa que era con Camarón si no recuerdo mal en San Fernando y fueron más de 200.000 personas a ver aquel espectáculo de flamenco ahí se pasó de vender 100.000 discos de flamencos al año de una compañía como Universal a vender un millón de discos de flamenco había 10 artistas muy grandes ¿no? después de eso pues un concepto fue juntar el soul con el flamenco un chavalito se llamaba Pitingo que se dedicó a estar 8 meses en un teatro de estas dimensiones pues se juntó con una gente de jazz y de gospel y empezamos a vender más de 250.000 discos cosa hasta ahora imposible en el flamenco otro artista joven como Poveda que bueno es muy conocido de vosotros se le ocurre juntar una cosa como la copla con el jazz y de pronto vemos que ese concepto también funciona Tomatito con Michel Camilo el cigala con Bebo o sea cada vez que hay un ejemplo de esos hacemos que el flamenco sea más grande musicalmente y también de cara a que la gente se interese por ello creo que ahí estamos cuando hablamos de marcas yo reivindico Marca España y ese que Universal tiene una marca que se llama El Flamenco es Universal y es una buena marca que tiene sus webs y tiene su gente y sus amigos y todo el mundo la visita pero no se consigue consolidar como nos gustaría para llevarla por todo el mundo ¿no? yo lucharía por ser Marca España a mí Nadal me gusta mucho pero me gusta más pobeda por ejemplo y como no me quiero largar pues lo que vosotros queréis contarnos y preguntarnos aquí los tenéis muchas gracias Fernando si os parece abrimos un turno abierto de intervenciones tanto por parte del público como por parte de la mesa si hay alguna pregunta alguna intervención entre el público aquí hay una y ahí hay otra y hay dos preguntas que se han hecho a través de la red que ahora procuraremos contestar pero yo también si yo quería preguntar vamos quería comentar y también preguntar creo que la palabra clare la ha dicho Cristina que es de mentalidad claro los problemas de mentalidad la verdad son más materia serían más materia del Freud Institute ¿no? serían una cuestión más del psicoanálisis porque aquí hay un problema de mentalidad en España muy grande yo acabo de dirigir la música de una serie de 26 capítulos para televisión española y nos han puesto los sábados a las 2 de la mañana que como todo el mundo sabe está delante toda España delante del televisor un sábado a las 2 de la madrugada ¿no? entonces y ha sido imposible cambiarlo a otro a otro yo recuerdo estar en Argentina con Gades y poner la tele y había un canal de tango no es un programa un canal de tango ¿cómo es posible que no haya el flamenco en televisión? es que es una cosa inaudita que yo con todos mis respetos a Mario Vaquerizo pero yo creo que en España tenemos artistas de una categoría tan grande y ahí lo que decía Fernando de la movida ¿no? los que hemos vivido la movida madrileña sabemos que lo que eran unos gamberros con la música poco tenía que ver la auténtica movida musical española estaba en José Monge Cruz en Paco de Lucía y en esos grandísimos artistas pero claro si no nos lo creemos como decía también Isamay si no nos lo creemos ¿qué es lo que vamos a hacer en esto? o sea yo creo que es un problema de mentalidad es un problema de que las instituciones hay una legión de antiflamencos que parecen más propias del 98 parece como si Eugenio Noel fuese aquí el amo de todo esto ¿no? porque hay en todos los estamentos culturales más altos verdaderos antiflamencos porque yo respeto que a una persona no le guste el flamenco ahora que haga campaña contra el flamenco por decir que yo recuerdo que había en la consulada de Nueva York una orden de que no se podía hacer nada relacionado con el flamenco y los toros hombre yo entiendo que los toros no son muy exportables pero el flamenco por Dios es que desde los orígenes como ha dicho también el compañero de la almuzada de los orígenes el flamenco está fuera y Gerardo está ingres en su maravilloso libro Carmen se fue a París lo ha demostrado que ya lo sabíamos pero lo ha puesto negro sobre blanco entonces yo creo que es un problema de mentalidad y quería preguntarle a Fernando a mi amigo Fernando Crespo y compañero que ¿por qué no hay una división internacional de flamenco en universal? porque yo cuando dirigía la Deutsche Gramofon a mí me venían hasta los anuncios de Alemania para sacar las revistas y resulta que a la hora de exportar discos de flamenco tú te ibas a la Virgin de Londres allí en Oxford Street y lo único que encontrabas de flamenco eran dos discos de Gypsy Kings y todo el catálogo de universal de camarón de Paco no existía allí entonces es que hay un freno a exportar fuera de España el producto nacional o ¿qué es lo que ocurre? por favor muchas gracias ahora contesta Fernando intervenen allí por favor sí bueno diciendo un poco con Faustino creo que más bien es de política la falta de mentalidad eso de que no nos lo creemos lo que apuntaba ¿cómo nos lo vamos a creer si el flamenco todavía no está en la educación pública algo increíble después de ver el ejemplo de la fundación de Cristina Eren y de los recursos que invierte en la formación en el flamenco como es posible que no tengamos aquí en la escuela la educación así como nos lo vamos a creer ¿cómo nos lo vamos a creer? si consideramos seguimos considerando el flamenco como algo que no es propio nuestro bueno de todas maneras me gustaría seguir hablando pero hay más personas más interesantes y quería preguntar dos cosas ¿hasta qué punto ese problema de reinicio constante que hablaba el representante de Almuzara influye negativamente a la obra de las industrias culturales asociadas al flamenco es decir ese problema de dilucidación del flamenco que todavía desgraciadamente tenemos afecta a la exportación y el desarrollo de la industria cultural y preguntarle a Fernando sobre la producción de geográfica hoy en día ¿cómo está? ¿cómo está la producción de geográfica y cuál es su proyección tiene una mayor proyección en el extranjero que en el interior porque parece ser que se está cayendo o por lo menos esa es la impresión que tenemos desde los medios de comunicación donde yo trabajo en uno humilde y veo que la producción de geográfica relacionada con el flamenco sea más hondo sea más difusión parece que está decayendo no sé cuál es tu impresión muchas gracias gracias si no hay ninguna intervención más ahora mismo entre el público si otra muy brevemente bueno daros las gracias porque da da mucho gusto oir a la gente que habla con con criterio que sabe de lo que habla estamos tan acostumbrados hay tanta palabra vana que cuando sale gente hablando de lo que sabe da gloria entonces el problema que yo veo aquí como en tantas otras cosas en este país es que luego siempre hay en medio de alguien que depende de un carnet político y entonces esa persona tiene muy buena idea y está colocado ahí entonces por más mentalidad siempre acabas luchando contra este tipo de de murallas yo que soy el de Zaragoza hace dos o tres años con el 2012 me empeñé en que la Jota que tiene algo que ver con la alegría estuviera en Cádiz en el 2012 fue imposible no cogían el teléfono siquiera no atendían razones de toda la vida de Dios la Jota y el flamenco han estado ligadísimos desde aquí aprovecho para recomendar los que oigáis a los joteros que son extraordinarios y que bueno pues estuvieron ahí entonces decir eso que aparte de la mentalidad el problema es que luego quien gobierna la Bienal o quien gobierna el Instituto Andrés del Flamenco o lo que sea normalmente pues son gente que tienen que comer Gracias hay dos preguntas una entiendo que está dirigida a José Antonio que dice con los impuestos que pagamos que solución ve a tanta economía sumergida en el flamenco y otra para Isamay de Tony Rivera que dice ¿por qué cree que otros festivales no aceptan que la mayor parte del público demanda más espectáculos de baile que los exclusivos de cante y toque empezamos con Fernando contestar Vale ¿a quién contesto primero a Faustino? Da igual ¿no? Bueno dices que no hay una división internacional de flamenco es cierto llevo muchos años luchando por ella y que yo sepa ni en Universal ni en ninguna de las compañías mayores que se dedican a la industria musical ¿no? ¿cuál es el problema? Normalmente el problema es que los discos se editan internacionalmente cuando son un éxito en tu propio país este país apoya al flamenco pero lo apoya nosotros los que estamos aquí hoy y otros cuantos que van a ver festivales pero la compra de discos de flamenco no es una compra habitual un disco de flamenco una producción de flamenco cuesta ahora sí en términos generales ¿no? de 30.000 euros más su marketing 70.000 se suelen vender 2.500 discos 2.500 discos de 10 euros pagando royalties pagando autores pagando todo lo que hay que pagar para que ese disco esté en la calle pues da poco beneficio con lo cual no llega nunca a ser considerado disco de oro o disco de platino y con lo cual el resto de países les da lo mismo que tú edites lo que edites la manera de solucionar eso la hemos trabajado juntos alguna vez y ahora está más clara y es trabajar el flamenco como el jazz hemos considerado mi departamento trabaja los discos de flamenco como si fueran discos de jazz igual que me viene un disco de jazz a mí de internacional lo oigo y me gusta y digo esto está muy bien qué circuito tiene dónde va a estar dónde va a tocar por dónde se va a mover hacemos el seguimiento y gracias a los festivales que están bastante en auge en internacional no en España que han traído mucho pues entonces podemos coger y llevar el flamenco a que se interese con nuestros artistas esa es la respuesta y luego la otra es que las tendencias y los nuevos medios que hay pues muchas veces no te dejan hacer un disco un disco sale caro fabricarlo hoy en día gracias a iTunes a Diesel a las nuevas tecnologías lo pones en la red y puedes vender un disco de quien quieras de Tomatito en Toledo o en Japón o en Ursa o donde sea es verdad que para venderlo el problema es que hay que comunicarlo y tampoco hay muchos medios en las compañías hoy en día para poder comunicar ese tipo de evento yo creo que el camino es intentar conseguir pues que el flamenco sí que esté subvencionado de alguna manera está muy bien ser patrimonio pero también es patrimonio de la tortilla francesa o sea que es que si no lo creemos por ahí no vamos a ir a ningún lado o sea o nosotros potenciamos que es un patrimonio de la humanidad y no lo creemos y lo ponemos encima y cada uno que cree en el flamenco apuesta un poco más conseguiremos algo pero si no mientras las marcas se vayan a los deportistas de turno o a los artistas de pop de turno pues tendremos pocas posibilidades de ampliar el mercado cuando decir joder esas divisiones que se necesitan yo creo que si existiera la compañía ganaría mucho dinero pero no terminamos de hacerlo no sé por qué no sé cuál es el problema y luego en cuanto a las producciones tengo que decirte que es verdad que ha bajado la producción de flamenco en la industria española no tanto como a lo mejor te parece porque si te pones a mirar yo tuve tenido que hacer con un amigo vuestro seguro que se llama José Manuel Gamboa un estudio para que no nos quitaran el premio del Latin Grammar flamenco en los Grammys en Estados Unidos porque decían que no había producciones en España yo saqué que el año pasado en España se habían editado más de dos mil discos de flamenco el problema es que casi todas las editoras quitando cuatro o cinco no lo habían reconocido o no lo habían puesto en donde lo tengan que registrar con lo cual no aparecen que están de verdad editados esos discos y claro la gente de fuera lo que piensa es que España cada vez produce menos discos de flamenco yo este año he hecho diez quizás sea el año que menos discos de flamenco he producido normalmente en la compañía salen cien al año y en el resto de compañía salen también pero es verdad que es cada vez más caro se vende menos y hay que adecuar un poco el mercado es un poco la respuesta que te puedo dar y luego el artista tiene que llegar a ser un socio ya no vale aquello de yo te ficho te doy tantos millones te hago famoso ganas en tus conciertos en los discos en la editorial y la compañía ha invertido y resulta que no ha rentabilizado lo que ha invertido tenemos que empezar a pensar un poco todos en conjunto ¿no? Samay Sí yo creo que mi pregunta era por el tema del baile y no del cante con otros festivales ¿no? ¿Por qué cree que otros festivales no aceptan que la mayor parte del público demanda más espectáculos de baile que los exclusivos de cante y toque? Bueno yo quiero aclarar nosotros somos un festival dedicado al baile flamenco y la danza española pero hacemos también cante y guitarra lo que pasa que la programación esencial es de baile que es con la que atraemos a todo el mundo yo creo que el baile es lo que atrae luego tú tienes que enseñarle el resto yo creo que hay que porque el flamenco es todo no es solamente el baile por supuesto ahora tenemos en Jerez además una generación de guitarristas maravillosos y de cantadores jóvenes estupendos entonces yo creo que hay que enseñárselos pero hay el baile es más fácil para alguien de fuera y no creo que haya otros festivales si hay alguien que gestiona una taquilla que no sepa que el baile es lo que atrae yo creo que todos mis compañeros que están en otros festivales con los que he hablado saben que la danza es lo que tiene el tirón de taquilla para el público porque es más fácil entrar con el baile que con el cante o que con la guitarra es obvio no sé pero yo creo que el resto de los festivales también son conscientes de ello José Antonio contesta a la pregunta ¿qué solución ve a tanta economía sumergida en el flamenco? Dios mío que he hecho yo para merecer esa pregunta vamos a ver claro eso pasa por poner datos ese dato que he puesto ahí fijaros viene de un estudio de diagnóstico del sector de la moda que lo encargó el ayuntamiento de Sevilla el área de economía y desarrollo en el año 2001 y está claro está dirigido hacia el sector de la moda flamenca la confección de trajes de flamenca a ver no me pidáis que sobre algo de lo que no tengo excesiva responsabilidad pueda hablar creo y ya ahí estoy dando mi opinión personal creo que es un tema de cultura o sea no tenemos asimilado que cuando alguien no está dentro de la economía formal pues está haciendo una competencia desleal a quien sí lo está y en concreto en mi empresa familiar yo lo sufro o sea yo tengo que sufrir como habéis visto en ese dato que de cada 10 productos que se venden en mi sector 6 provienen de la economía no formal y eso es un dato del 2001 con plena crisis mundial como la que estamos soportando evidentemente esos datos creo yo que por desgracia han crecido es un tema de cultura creo yo que es un tema de asimilar dentro de nuestra sociedad que bueno cuanto menos gente pague más tendremos que pagar y más nos van a subir los tipos impositivos por desgracia eso es una concatenación de ideas que ocurre o sea al fin y al cabo para poder gastar hay que ingresar es un tema de hacienda pública y si por desgracia no se ingresa pues se recortan los gastos como se están recortando y se ingenian formas y ahí tenemos entre comillas lo que ha pasado con el IVA en las industrias culturales que lo estamos sufriendo todos pues ocurren cosas como esa no tengo una solución gracias a Dios no tengo esa responsabilidad pero si os sirve lanzo esa idea no es un tema de que entre todos nos concienciamos es un tema de cultura es un tema de que tenemos que asimilar veréis porque si vais a Japón y en algún momento planteáis algo no formal es que ellos eso no lo no lo interpretan no entra dentro de su chip no lo entienden y si nos movemos en otros países a nivel mundial ocurre igual si vamos a otras latitudes si nos movemos en Hispanoamérica bueno pues por desgracia y sí es un tema de cultura Kurt quería decir algo Sí casi un resumen mío el sector flamenco es un sector raro visto ese fuera para empezar hay muchas cosas que me chocan y a Cristina seguramente también desde una perspectiva americana primeramente no hay sentido de cooperativismo en el sector es un sector muy fragmentado luego se dice que hay que formar a los jóvenes empresarios yo creo yo creo que hay que formar a los gestores del sector para empezar por ejemplo trae tres ejemplos cómo es posible que en el futuro si alguien busca un producto flamenco encuentra cinco mil folletos en trescientos pueblos pero no hay una presentación una presentación genérica corporativa de flamenco en sí no lo hay cualquier tienda de ropa o cualquier museo presenta su folleto como si fuera un sector menor para empezar segundo es la segunda vez que me llamó la atención que en una reunión como esta no está el motor el auténtico motor de la industria del flamenco que son los tablavos solo en Sevilla se producen al año quince veces más de ingresos que en la pienal ese gran motor de la industria flamenco de la cual viven los artistas y de los cuales generan en Sevilla hemos hecho un pequeño cálculo seiscientos mil consumidores del flamenco al año que son los turistas que van a los tablavos no de los turovalores realmente es una suma enorme que no están en estas mesas de debate y se llama industria del flamenco otro ejemplo es un poco el marketing del que hemos hablado como es posible que hace años Sevilla produce un espectáculo que se llama Sevilla con Pagés y se manda a China a Nueva York y donde sea en los vestíbulos de los teatros donde se presentó este espectáculo no había ni un solo folleto de Sevilla como destino turístico es decir se hacen grandes esfuerzos pero no se analizan de una forma más económica la rentabilidad y el esfuerzo en el turismo del flamenco de lo cual vivimos casi todos aquí hay los festivales los festivales son macro misionarios si queréis del flamenco pero realmente no hay la continuidad de la cadena de producción de valor en ese sentido mi observación es que los propios gestores del flamenco tendrían que someterse a una formación tal vez más profesional más impresional para dar digamos una lectura más coherente al sector muchas gracias David no a ver yo no es intervenir simplemente responder aquí al amigo que hablaba del reinicio tú sabes que los ordenadores tienen vida en función de los reinicios que tú le hagas por eso los Apple funcionan tan bien y duran tanto pues pasa lo mismo en la bibliografía flamenca muchas partes de alguna manera ese reinicio continuo hace que se estanque y no avance el conocimiento sobre el flamenco cuando yo antes hablaba de vender licencias y traducciones sobre por ejemplo temáticas como el flamenco me refiero porque es que no creemos que todavía fuera se creen las cositas que nosotros contamos sobre el flamenco y es que no se lo creen sinceramente es que no se lo creen es que yo sigo recibiendo propuestas sobre el flamenco en Granada y empieza el libro diciendo que flamenco es una palabra que viene del árbol te quieres y ya hombre es que de verdad o sea por eso lo estoy diciendo un poco jocosamente pero es que es así pero es que lo peor y hablando en este foro es que nos creemos que fuera se creen todavía esa diríamos esa discusión sin fin que establecemos aquí solo aquí y nada más que aquí entonces cuando y esto te lo digo desde la experiencia personal y el conocimiento humilde que tengo del tema del flamenco cuando los libros prescinden de esos reinicios los libros son mucho más brillantes avanzan aportan conocimiento incluso lo que ha dicho Fernando son libros que generan un concepto y eso es lo que se valora afuera cuando hablaba de alta divulgación eso es lo que se valora afuera yo acabo de sacar acabamos de publicar ahora mismo un libro de Rocío Plaza que se llama los bailes españoles en Europa y he estado hace exactamente todavía no estaba publicado el libro y he estado en la feria del libro de Frankfurt y he vendido ese libro antes de publicarlo en España porque no solo porque se hable de fuera sino porque se vende un concepto de conocimiento sobre el flamenco nuevo que sorprende al público francés que nos creemos que se sigue creyendo las mismas historias que siempre nosotros consumimos y no es cierto controlan la bibliografía como tú no te puedes ni imaginar tú hablas con un colega mío de una editorial como por ejemplo Actesud y bueno me gustaría que lo vieras ¿no? es que te lo dicen oye me vuelve a contar lo mismo rollo de siempre no hombre no perdóname esto es un libro tal y otra cosa es el libro ya de divulgación baja que yo decía que eso tenemos que aprender a hacerlo como lo hacen los ingleses y como lo hacen los países anglosajones es decir esos libritos que son guías que dicen el cante flamenco y lo hacen en 150 páginas perfectamente tampoco logramos hacerlo y esos libros son muy valorados son muy valorados fuera a eso me refería con baja divulgación generalista y alta divulgación interdisciplinar pero no seguimos dándole seguimos dándole el botón y eso no es bueno no es bueno la verdad muy bien gracias David interesante alguna intervención más por parte del público alguna intervención más en la mesa algo que queráis cerrar que no se os quede nada dentro ya que antes insististe en el tema de la tecnología es imperdonable porque se me ha pasado en un lazo en mi intervención hablar del ebook tú has hablado también Fernando de nuevas tecnologías a la hora de vender ya no tienes que hacer el disco nosotros tampoco tenemos que hacer el libro evidentemente posiblemente en muy poco tiempo venderemos más libros de flamenco fuera en español lógicamente en el mercado americano más que físicamente que también lo exportamos pero la verdad es que está siendo ya está empezando a ser ya una cifra curiosa el ebook está resultando ya una posibilidad de divulgación y conocimiento de nuestros libros y eso hay que decirlo y se me había olvidado antes la intervención perdonad nada gracias bueno creo que quedan cosas en el tintero no vamos a profundizar sobre alguna de las cosas porque en nuestro tiempo hemos sido más o menos cumplidores me veo en la obligación aparte porque me apetece porque ahí pone que formo parte de la consejería de educación cultura y deporte como se han hecho con una referencia solo voy a decir una cosita no voy a vender mi libro entero de lo que hace la junta andalucía en el flamenco pero sí desde este curso se ha hecho ya está el programa flamenco escuela en los colegios públicos entonces no está dentro de la educación formal y reglada porque no nos lo permiten no se puede pero ya está ese programa curiosamente también os diré que he tenido una experiencia personal en primera persona porque mi hijo está en un colegio público y tienen seis años y fueron dos profesoras y empezaron durante tres semanas seguidas el mismo día de la semana que me pareció muy interesante y nos abrieron a los padres poder asistir y yo como sabía que era algo que me competía profesionalmente asistir empezaron con la percusión con cinco o seis años y curiosamente al poco tiempo de esa actividad hubo un espectáculo callejero donde había flamenco y lo identificaron y aquello me pareció como un principio y dije bueno es interesante nos aspiró a que con cinco o seis años distingan los palos ni creo que deberíamos de aspirar a eso aunque hay niños que lo hacen pero por lo menos en ese granito de arena está puesto sobre la otra referencia es verdad que no vamos a crear aquí un debate porque además sois muchos contra uno pero pero sí tengo que defender que independientemente de cómo esté redactado en el estatuto esa os lo voy a decir de otra manera ya que estamos en tiempos de recorte y todo eso yo soy el director general de industrias creativas y del libro David lo sabe yo tengo envidia del presupuesto que se lleva el flamenco con respecto a otra disciplina en la consejería mucha envidia que yo no lo veo porque no está en la en la agencia andaluza del flamenco mucha envidia y lo sabe David que está en el sector del libro y a la industria del libro pues las tratamos de manera distinta por las posibilidades que tenemos ahora mismo el flamenco arrastraba las artes escénicas enteras en Andalucía que eso es muy importante y tanto lo que ha dicho Fernando que no es tampoco maltratar los estilos pero como ha conseguido difundir los productos y una cosa que no estoy de acuerdo con Cristina la palabra industria nos tenemos que quitar el concepto del siglo XIX y me parece muy interesante como reflexión final porque además se habla mucho de mentalidad una cosa que yo le me vaya a permitir otra licencia en primera persona del singular hace poco fue el congreso o la jornada andaluza de bibliotecario las bibliotecas públicas ahora mismo están prestando un servicio muy interesante no solo en las capitales de provincias y en los municipios pequeños es a través de donde llegó los primeros ADSL hace unos años y es donde sigue siendo una referencia social, cultural donde pasan un montón de cosas entonces hay una defensa de la biblioteca pública que está desconocida y yo les decía al final ¿lo habéis contado así alguna vez? ¿habéis contado alguna vez que una biblioteca es más que una serie de anaqueles con unos libreros que prestan libros sino que aquí hay actividades con cuentacuentos fomento a la lectura formación talleres alfabetización para mayores préstamos de audiovisual de libros de texto para familias necesitadas ¿la habéis contado a alguien? que no sea yo que soy el competente en la materia ¿la habéis contado fuera? esto es igual ¿le hemos contado alguna vez al ministerio? voy a decir que la Junta lo sabe a la Junta a los municipios el retorno que tiene el flamenco ¿no hemos puesto alguna vez en esa vertiente económica o empresarial que decíamos al principio? ¿de cada euro cuánto retorna a la sociedad? yo creo que esa mentalidad es fácil pero los políticos y se os sirve de autocrítica muchas veces actuamos a demanda y la demanda la generáis los interesados y en este caso esa mentalidad tiene que venir en esa dirección en fin tenía que soltarlo al final lo siento mucho creo que es muy interesante le doy las gracias a los miembros de la mesa os doy las gracias a vosotros por aguantar y si la organización no dice nada en contra levantamos esta mesa y os esperamos mañana buenas tardes buenas noches gracias aplausos Gracias.